Siempre y cuando sea necesario se puede establecer con el centro un acuerdo y hacer una petición formal y se estudiará la forma de poder adaptar al centro de un material mínimo. Nos llegó material y dotación de EPI, mascarilla, SP2, es decir, que en ese sentido, si necesitan algún tipo de material concreto, la verdad que lo que son los EPI los mantenemos en los centros. Si hay algún material más específico, desconozco si están solicitando un material mucho más específico que no se cuenta con los centros y que no tenemos, pero en principio lo que son EPI tenemos.